¡Buenas, buenas, buenas, queridos todos! ¡Maravilloso! ¡Se nos ha matado! Gracias, gracias. Acuérdense, tengo que decirlo porque si no me matan. ¡Se muere, se muere! Muy bien de salud. ¿Y cómo está la salud? Bien. No, digo, que suscríbanse al canal. Dejen de estar mirando y compartiendo, pero suscríbanse. Un millón de vistas y tengo 18.000 suscriptores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suscríbanse, no cuesta nada. Dale a la campanita ahorita, si no, no puedo continuar con el programa. Pero bueno, gracias. El día de hoy, por favor, ponchamelá. Ponchamelá. ¡A Natalia Salas! Oye, yo también sufro de eso. No, no sé qué pasó, un momento de la noche de la mañana. Parece que soy una cigüeña. Claro, claro. Un pelicón, un pelicón. Un pelicón. También, también. Viste que la boca tiene como recto desde acá. Claro, no, la sin cuello, la sin cuello. Ya no sé si reírme porque... Te ríe doble. Te ríe doble. Me da mucha risa la vida. Sí, estoy, sí, estoy. Natalia Salas Suazo. Sí. ¿Eso es un solo nombre? Un solo nombre, doctora. Padres, pongan un solo nombre. Mis papás quisieron evitar el conflicto, ¿no? Porque ellos con 700 nombres que les pusieron... ¿Cuántos nombres? ¿Tu papá tiene cuántos nombres? No, dos, dos nombres. Pero Fernando Arturo. No, ¿y dónde entras? No, y no, y además de niñita, o sea, estás aprendiendo. A ver, métete, ¿no? El Hanna Valeria Yolanda, imagínate. Es una mi amiga, por eso me acuerdo. Hanna Valeria Yolanda. ¿Vos cuando empezaste? Sí. ¿Empezaste en la actuación? ¿Empezaste vos cantar? Sí. ¿Empezaste en los musicales? De hecho, empecé cantando en el colegio, en el coro del colegio. Había teatro en el colegio, pero no sé por qué nunca entré al teatro. Cantaba, bailaba y lo... ¿Destacabas? Yo era la solista, doctora. Déjame... Yo quiero explicarte que para que la terapia funcione, número uno, vos tenés que hablarme con la verdad, como lo hiciste ahora. Segundo, yo estoy tomando notas de acuerdo a lo que voy viendo. ¿Ya? Sí, para luego hacer el diagnóstico. Ya. Muy bien. El ego lo tienen aquí. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Se vende bien. Se vende bien, se sabe vender. Es que, doctora, si yo no me la creo, ¿quién? Obvio. ¿No? ¡Otra! Entonces, vos destacabas... Sí, éramos tres solistas niñitos, y había un compañero de mi colegio. Contámelo. Diego. Diego. Quería robarme mi canción, doctora. Sí, él cantaba otra, y la mía, como era balada, me la quería robar. ¿Cuál era tu canción, Natalia? Mi canción se llamaba La Paloma Blanca del Amor. ¿La Paloma Blanca? ¿Qué porquería de canción? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Te acordás un poco de La Paloma Blanca del Amor? Obvio, doctora. ¡Qué cante, qué cante! Tengo muy buena memoria. Me acuerdo de todo. ¡Chan! ¡Chan! Lo que me encanta. ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Qué hermoso! ¿Qué cante? ¿Qué cante? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Un tango va a cantar. Pero no me suena a nada. ¡Me tampoco! No sé dónde lo tocó. ¡Qué porquería! ¡Ay, no! Las otras dos eran... ¿De dónde sacó? ¿Quién trajo la canción? El profesor se inventó el piccolo coro en el colegio. Entonces éramos unos chibolos que cantábamos. Y uno cantaba Zúcar o Vil, que era un... No sé, doctora. Y el otro cantaba Perro y Gato. Yo los he tratado de buscar para cantarle la canción Perro y Gato a mi hijo. Y no existe. ¿De qué colegio? Del José Abelardo Quiñones González. ¿El de Quiñones? El de la Fuerza Aérea. El de la Fuerza Aérea. Muy bien. José Abelardo enseña canciones de por qué... ¡Por favor, amigo de Quiñones! Posa una canción hermosa para que los chicos ya no queden. Pero así desconocida me la quería robar, doctora. Quería que me enferme, así. Claro, no quería... ¿No querían pagar la de Quiñones? ¡Oh, oh! Quiñones no quiere pagar la de... Ahora los investigan. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero vos querías esa canción. Vos querías tu canción. Sí, esa era mi canción. Y de hecho... Y de hecho a veces yo no podía ir por X y Y motivos. Y él me decía, voy a cantar tu canción. Y yo, cántala, P. Cántalo, P. Cántala. ¡Ah, cachorada! ¡Obvio, doctora! Muy bien. Actriz, cantante, animador infantil. Sí, sí, sí. Así empecé. Así empezaste. Sí. ¿Te gustaban los niños o lo hacías porque tenía que trabajar? Porque es verdad, a veces pasa eso. Uno tiene que laburar. De hecho, yo helado maternal, cero. Sí, cero. Pero a mí me gustaba entretener a los chibolos y no como la típica de, ay, vamos para acá. Así no. Si no era, o sea, los chibolos ahora, en esa época también, pero ahora son bien vivos, pues. Entonces, no se compran el, ah, un corazón. Entonces yo era como, ay, no se queda. Ay, corazón, vengan todos para aquí. No, pues, chao. Escúchame, pero ¿qué es de Frozen? ¿Qué es? Ni me digas que ahorita canto. ¡No, no! ¡Cállate! 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 Me botó la productora. Además, en el silencio, ¿no? O sea, ya entonces, acá ya, ahora, ¡sállate! ¡Cállate! 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 Te voy a botar a vos. ¡Cállate! No te la tengo, grita como la tengo acá. Acá, viste, donde ya no está mimando, ahí está. Ahí está, pa, no está en el límite del aporo. Si saca la lengua, aparece en la toma. Bien. Entonces, vos sos una animadora, eras una animadora infantil. Me encantaba. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Yo he sido, este, he sido animadora. Vos, vos a tu cámara. He estado. Si, por favorito, Tassi la estrella ahí. ¡Ah! Tassi la estrella aún fuera de ahí. ¡Para, para, para! No, no nací ahí, pero ahí, ahí, ahí continúa. ¿Por qué parte de esta Tassi pasión? ¡Odio! Hecho de Gabriela. ¡Para! ¿Por qué? Mi músico, vos, ¿por qué me cuentas estupideces y no me cuentas cosas importantes como esta? ¡Boludo! Una sorpresa acá. ¡Se acabó de acordar! ¡Se acabó de acordar! ¿Se pagó? ¿Se pagó? Sí me pagó. A tiempo, a tiempo, puntual. A tiempo. Una pared donde están los cuadros de las mejores empleadas de las animadoras. Ella está ahí, presente. ¡Ah! ¡El empleo de... ¡No, mentira! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero nosotros, Rosy y yo, que estábamos a cargo del show, nos acordamos mucho de ella porque justamente nos gustaba eso, que tenías características del show. ¡No! ¡No! ¡No, era esa cosa! ¡Vamos a jugar, chicos! ¡Ey! Bueno, era... ¡Un pidaña! ¡Un pidaña era! Me encanta que hayas compartido eso porque igual no va a salir. ¡Hablaste demasiado! ¡Hablaste demasiado! ¡Arcángel! ¡Ya lo corté! ¡Ya lo corté! ¡Por favor! ¡Búquenos en rega! Sabemos que tu mujer sufre con vos porque no puede resumir. Y vas adelante, no sabe resumir. Yo empecé con shows infantiles a los 14 y ahí hicimos una obra de teatro que gané 20 céntimos, pero ahí me di cuenta que me gustaba la obra, que me gustaba el teatro. Entré en la universidad, que no la terminé, pero ahí conocí el teatro musical. Y entre jiji, jajaja, comunicaciones. Estuve en todos los programas de canto que han habido en este país, ya, yo he estado dentados. Ninguno gané, ¿no? Pero estuve en todos. ¿Sentís algún rencor de eso? Decís ahora, ¿querés mirarlo por ustedes y le decís que lo perdí? No, 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 porque me abrieron puertas, me abrieron oportunidades. Estuve en R con R, en A Vacilar, en R con R. Y de ahí ya como que te llamaban para esto, te llamaban para el otro, ¿no? La, 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 la. Y entre jiji, jajaja, me acuerdo que cuando yo estaba en A Vacilar, Armando hizo El Profesor Kelp. ¡Claro! No, este musical y la cantante de la banda no iba a poder estar. No, 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 la cantante era Janina Picatoste. Ah, Janina Picatoste. Que cada vez que ella se iba de gira me decía, ay, ¿tú me puedes reemplazar? Y yo, obvio, yo la reemplazaba. Yo la reemplazaba en todos lados, que podía. Y la reemplacé ahí. Y un día, Rox no pudo hacer la función. No, yo estaba ahí, la, la, cantando, porque no, debes haber ido a ver la obra. Y yo estaba en el altillo ahí, que ni la luz me da. Encima se equivocaron, se equivocaron con mi nombre. Y en el afiche no me pusieron Natalia Salas, me pusieron Natalia Summer. ¿Qué? No sé. Pero Armando Machuca, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y yo fui y le dije, ¿acaso tengo cara de Summer? ¿Por qué? Bueno, entonces, eso no lo puedo poner en mi currículum, porque no aparezco en ningún lado. Nunca estuvo. Nunca estuve ahí. Pero de la nada, como sabían que yo había hecho alguna vez una obra, el Armando, así osado, pues, ¿no? Dijo, mira, le ha salido esto, tú la puedes reemplazar. Y yo, con Chuda. ¡Claro! Obvio, le dije. Yo ya la había visto 83 veces, pues. Sí. Ensayé como dos veces y me aventé a hacerlo. Y de ahí, cuando hizo una reposición en el fenecido Teatro Monte Carlo, este, también... Acá nadie sabe quién es el Monte Carlo. Claro, claro. La gente no va al teatro. No, y se cree, los centenios, los milenios, esto. Vos, Ambrás, ya no sos. Ya no sos. Ya pasaste el límite, de verdad. Entonces... Y así fue como, hice teatro, no sé qué, y yo he estado en tatazantes de entrar a la tele. Entonces, yo siempre buscando chama, pues, doctora, porque... ¿Cómo entraste a la tele? Eh... Hiciste el papel, el recuerdo papel de Andrea. Sí, pero este no fue lo primero que yo hice. ¿Cuál fue lo primero que hiciste? Rita y yo. En el 2007, con César Rito. Bueno, ¿y qué papel? ¿Tenías un papel de contexto o algo? Tenía... No, no, no. Si era texto. Yo, obviamente, hice casting para la portavonesa y claramente no quedé. Entonces, me dijeron, bueno, pero parece la novia del mejor amigo. Ya, a ver, lo hago. Y quedé. Tenía 19 años y tenía un hijo de 5. No entiendo. No entiendo. Eso pasa. Quiero decirle a todos los que nos ven en las redes. En las redes hay verdad. En la televisión también te dirá. Entonces, yo creo que me había tirado. Yo ya tenía un hijo de 8 años. Y yo, el niño en la vida real tenía 8, yo tenía 19 y él tenía 5. No, una. O sea, nací y lo tuve, más o menos. Pero bueno. Pero la pasé lindo. Era comedia. Y de ahí es que me ven la asistente de dirección y me llama al casting para Así es la Vida. Y de ahí me llaman al casting para Graffiti. Hice placeres y tentaciones. Y de André. Y así la, 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 la. Ya comienza. Yo me iba a ir a vivir a España en el 2010. Mi papá y todos mis hermanos ahorita están en España. Pero justo salió lo de Andrea, que eran 3 meses. Y le dije, papá, ya no voy en agosto, voy en octubre. Ya. Pero los... Sigue esperando. Claro. Sí. Sí, porque los 3 meses se convirtieron en 3 años y ya mi nombre existía. Entonces ya no era, era como un despropósito irme cuando estaba construyendo. Sí. Así que me quedé después. No, y la vida se arma así. Vos elegís, tomás una decisión que te cambia en un momento y de pronto pasaron 10 años, ya estás casada, tenés un hijo maravilloso. Bueno, bueno, doctora. Toqué carne. Toqué, toqué. Déjeme un momento, un momento. Déjeme. Vamos, eh, voy a poner acá en el, en el, en el, para el suficiencio. Es el tema. Eh, no estoy casada, doctora. No. No. Para. ¿El anillo va a cuándo? Para. No, no, no. El anillo ya, la pedida ya. El anillo va a cumplir 15 años, doctora. Le voy a hacer su quinceañero a mi anillo. ¿Y la boda para cuándo? Para, para. Mira, el anillo. Sí. ¿Cuál es? Este. Este se llama una churumbela. Permíteme el anillo, por favor. O mostrálo. No, no, lo saco, lo saco. Por favor. Con devolución, doctora, con devolución. Acá está, acá está. Perdón. ¿Con qué? Con call boy. ¿Con este? Perfecto. Quiero que observen este anillo. Tiene una piedra negra. Es un diamante negro. Es un diamante negro. Es eso. ¿Viste qué? Por hacértela diferente. ¿Viste? Por hacértela diferente. No vino lo básico, lo que viene. Un chipipo, un pato, un papá. Y no, y el anillo vino después del hijo. O sea, ¿todónde sorren? ¿Todónde sorren? ¿Todónde sorren, doctora? ¿Todo amable? ¿Todónde sorren? Sí, ahorita. ¿Ya pagó para nada? ¿Ya pagó para nada? Sergio te pidió. Sí, sí, me pidió. ¿Fue público? Sí. ¿En las redes? Sí. ¿Maravilloso en Dine? Sí. ¿Con mi hijo? Y yo estaba orinada, doctora. Lino de nadie, lino de nadie. Perdón, déjame poner algo. Problema de control de filtres. No, mi hijo me había orinado. Perdón, pensé que caminabas. No, felizmente no, felizmente no. Yo fui a cambiarle el pañal antes de irnos. Me orinó, me lavé el polo así en el caño. Toda bruja despeinada salgo. Foto, foto en el castillo. Y como a mí me encanta Disney, no me importaba. Dije, sí, hay que tomar. Yo no estaba con ropa de que me van a pedir matrimonio, doctora. ¡Exactamente! ¡Oye! Porque, ¡oye! No estaba. Pero, pero, escucha, no, mi voz. Pero, escucha. ¿Vos pensaste? Mira, mira, qué hermosa mi mujer. Esta meada por el bebé. Chastosa despeinada, ¿no? Hecho cero maquillaje. Cero. Estás sudando. Sí, porque era agosto, doctora. Era agosto en Miami. Los Ángeles, los Ángeles, peor. El momento perfecto para pedirle matrimonio. Lo bueno es que yo de verdad que no me lo esperaba para nada. Ni me imaginaba. O sea, habíamos ido con mis suegros, le habían ocultado a mi suegro, porque es bien chismoso, ¿no? Si veía la cajita que tienen, ¿ah? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ay, no, nadie sabía. ¿Quién sabía? Mi suegra y el Sergio, pues, ¿no? Es más, una, me acabo de acordar, que una, mi seguidora en Instagram, me dijo, Natalia, lo he visto en Miraflores por la tienda de Los Anillos. ¡No! Entonces, como me mandaron. ¡Hija de! ¿Cómo haces eso, seguidora? ¡Cállate! Bueno, entonces, como me mandó eso, o sea, yo me emocioné un céntimo. Y luego Sergio me dijo, es que te estaba comprando esto, mis aretes, unos aretes por mi cumpleaños. Y yo... ¡Zafo, zafo, zafo, zafo! ¡Estoy ingeniero, pues, ingeniero! ¡Estoy ingeniero! ¡Punto para hacer! ¡Punto para hacer! Muy bien. Entonces, de esto ya pasó tiempo. Sí, doctora. Bastante. Tres años, doctora. Tres años. Amigos, Sergio. Hay un tiempo prudencial que uno necesita para... Desde que... Ejecutar, ejecutar. Para ejecutar. Una organización, la lista de invitados. Que más o menos toma máximo un año. ¿Te pasa algo? ¿Tienes un problema? ¿Querés ayuda? ¿Necesitas...? Escúchame. Sí. Lo que pasa es que él se quería casar en pandemia y hacer una parrillada. Bueno, claramente el problema de tu vida es Sergio. Entonces, ¿cómo le explico, doctora? Yo no he tenido 15 añero. ¿Ya? Entonces, yo quiero una voz que... ¿No? Hola. Hola. Yo no sé. Entonces, eso cuesta, pues, doctora. Y como ahorita ya no estamos en edad de que el padre ni la madre del doote, eso... Pero hay can. Bueno, doctora. Hicilo eso, patricio. Una amiga mía, actriz peruana. No, claro, que la conozco, claro. Yo le quiero mucho, drogadicta y borracha. ¿Se casó, se casó? Sí, bastante. Claro. ¿Ah, sí? Sí. Uy, la voy a contactar, entonces, para que me pasen los datos. Sí. ¿No? Muy bien. Entonces, por favor, claramente... Sí. Pero yo me pregunto. ¿En pandemia fue que aparecen los TikToks de las cargadas? ¿De los retos que hacían? ¡El Sergio! ¡El Sergio! Sí. Que nos alegró tanto en la pandemia. Por aburrido y fue deleite para todos. Por aburridos y desempleados. Y claro. ¿Será que es un tipo de venganza? ¿De Sergio? Porque la destruyó la carrera. Porque la destruyó la carrera. Porque vos te la sabes. Yo le veo las rodillas. Que se doblan, che. Porque venís con viada vos. Y yo voy a entregar, ¿no? Y el pobre hombre frío. Sí, sí, claro. Que en su vida hizo una cargada. Nada. No tiene técnica. No tiene nada. No lo había pensado, doctora. A lo mejor es eso. De pronto eso. Muchas gracias por haberme abierto la cabeza. De nada. Qué bueno que te abrí la cabeza. Ahora termina. Ahora termina. Vos se hacen unas preguntas y vos contestás con la verdad. Sí. ¿Qué no perdonarías? Una infidelidad. Infidelidad. Esto decanta a otra pregunta. ¿Vos fuiste infiel? Nunca. Mentirosa. No, no, no. Mentira, mentira. Es por eso que no perdonarías una infidelidad. Sí. Yo digo, ¿para qué? Terminas, pues. Vos no perdonarías una infidelidad. Eso es lo que... Mira, te escuchas. Te puedo perdonar que me fuiste... De pronto me cerraste con plata. De pronto. Doctora, ¿le ha pasado? Vos no sabés. Vos no sabés los casos que yo he tenido acá. Ah, ok, ok. He visto historia. Escucha, mi esposo no me contó que había ganado este dinero. Nunca me lo dijo. Y me cerró con eso. Entonces, pues. Claro, es una traición también, ¿no? Pero eso sí perdonaría. Le salió una campaña y dijo... Me pagaron dos soles, pero le pagaron diez. Le pagaron mil soles y te dijo... No, me pagaron 150. ¿Perdonaría? Tendría que pensarlo, doctora. Nunca me había puesto en esa posibilidad. Yo creo que Sergio no sería capaz de algo así. Esa es. Sergio. Sergio, viste que estoy haciendo esto por vos. Acá tenés material. Acá tenés mucho. Bien, seguí. Natalia Salasuazo. ¿Cuál fue tu relación más tóxica? Yo conozco una que no quiero recordar. Pero no fue la más tóxica. No fue esa la más tóxica. No, doctora. Yo pensé. Yo pensé que esa era la más tóxica. No, he tenido varios Chernobyl, doctora, en mi vida. ¿Qué recordás? He estado plagada de Chernobyl hasta que decidí curarme para no repetir patrones, ver las red flags antes de tiempo. Y ahí recién, cuando ya estaba lista para un amor de verdad, aparece Sergio. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¡Oh, qué bonita! Hermoso. Escuchame. Tenés que curarte, tenés que hacer terapia, buscar en vos qué cosa está pasando para que vos puedas sanar, botar la mochila y, como decías, darte cuenta de la red flag. Sí, porque a veces no nos damos cuenta y estamos repitiendo nuestra historia. ¿Qué fue lo más tóxico que viviste? Por ejemplo. Celos, pero celos, enfermos, así desvividos, de inventarse cosas. Difícil para una actriz también. No, pero bueno, fuera trabajando. O sea, me acuerdo una vez que yo estaba a punto de hacer una obra de teatro, así ya a punto de salir. Y en esa época, pues, no había WhatsApp, no habían, ¿no? Entonces era todo por correo. ¿A ti o más vieja? ¿A ti o más vieja? Pero no. Casi le digo, todo era por viper. No, pero no tan viejo como el messenger. Ah, no. No, eso era feo. La doctora no lo recuerda, dice. Bueno, me acuerdo una vez que yo había estado en una reunión y había ido un amigo mío con su esposa. Y estaba como así sentada y mi pie estaba así. Y por la ilusión óptica como de ella, parecía que estaba así. Bacándolo. Ya, yo era, pero, o sea, cobraba por besar, ¿no? Ah, no. Sí, no, thriller, thriller, thriller. O sea, te acusó de todo. Y en tercera llamada, ¿no? Yo estaba a punto de salir a un... Y te mandó un correo. Sí, con la foto, acusándome y diciéndome... No, sí. Escuchen, chicas jóvenes. No se deje, por favor. Alerta roja, bandera roja. No, pero esa ya... Y esa es unita, doctora. Uy, madre mía, las que tengo, de verdad. Yo pensé que era la más toxicosa que te conozco. No, no. No, no. Bebe de pecho. Bebe de pecho, bien. ¿Cuál fue tu amor platónico? Cuando era un niño, 12, 15, tuviste un amor platónico. Pero, así, artistas de la vida, peruanos, extranjeros, lo que sea. Ay, no me juzgue, doctora. No, no. Me dan otra hoja para llenar el diagnóstico. No, va, dale. ¿Usted se acuerda de Salserín? No. Ya, que a todo el mundo le gustaba Cervando. Claro. Ya, a mí me gustaba Florentino. El más flaco y feo. El más flaco y feo. ¿Y si no se está viendo? ¿El más flaco y florentino? ¿A vos te gustaba Florentino? Sí, doctora. La sola sola. Atenuda, porque después nos fundimos. No, ese que en su canción de yo sin ti no vi, que no llegó, ese. Y vos dijiste que hermosos naturales verdaderos. Sí, no nos miente. No nos miente, ese es un voz de verdad, perfecto. Pero me moría por él. Entonces, el amor platónico. ¿Por qué? Peruano. ¿Hubiste algún amor platónico de peruano? Pucha, creo que no. No, porque en Torbellino, por ejemplo, yo estaba más por el afán de... Ah, bueno, sí, de repente Santiago Maguil, dos gotitas. Claro. Dos gotitas, pero era pues como el crash popular. Claro, de todo el Perú fue Santiago Maguil. Sí, sí, sí. Está bien, perfecto. Muy bien, entonces acá vamos a apuntar. ¿Dónde está algo? Por ejemplo, vos. 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 ¿Le rompiste el corazón a alguien? ¿La vuelta? ¿La verdad? Sí, doctora. No. Te agradezco la sinceridad. Doctor. ¿Cómo fue? ¿De cuál? No sabemos por qué no se casa. No. Sergio. Sergio, escuchame, amigo. Vos, tranquilo. Vos sos el amorcito. ¿Cuál fue la que vos decís upa? Perdón. No, eso no. Creo que cuando estaba en el colegio. Tenía a mi enamoradito con el que había estado así desde cuarto de secundaria, no sé qué. Y yo entré a cantar en la tele y a él no le gustaba que su chica esté en la televisión. Entonces... Ah, era el tóxico. No le digo que es de 14 años. Chernobyl es. Chernobyl es todo. Entonces lo dejé. Y me empezó a gilear otro de mi promoción. Y yo dije, bueno, ya. Entonces dije... Código, código. No eran amigos, doctora. No eran amigos. No eran amigos. Mi promoción era grande. ¿Verdad? ¿No? 103 alumnos. Claro. Ya. No estábamos en el mismo salón, no eran del mismo grupo, cero, no eran amigos. Pero los padres piloteaban juntos el amigo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y este... Entonces estuve con este otro chico que se moría por mí. Pero yo... Sí me gustaba, pero estaba enamorada de lo... Bueno, tenía que 15 años, creo, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije a este chico, no, la verdad es que no. ¿Hay que terminar? Y el chico a la salida del colegio llorando, doctora. Y yo así, ¿no? Como que... Y después con el otro que había estado, volví y fui con ese a mi promoción. Pero nos vio... Todo mal. Todo mal. Sí, porque además nos fuimos de viaje de promoción y yo estaba con el novio 2, no con el 1. Y me tomé foto con el novio 2 y el novio 1 estaba por ahí. Entonces este lloraba, este también. ¡Ay no! ¡No! ¡No! Escuchame, vos tenés una vida de novela. De verdad. Por eso te dedicaste a eso. Pero no lo hice a propósito. No. Era inmadura, pues, ¿no? Sí, era inmadura. Uno, ¿qué hace? Se le da el pedo. ¿Vos no te acuerdas de lo que hacía? ¿Cuándo tenías 15 años? ¿No? ¿Qué le ha querido decir? No, yo te conozco. Le dijo vieja. Le dijo vieja. ¡Es vieja! ¿Qué? ¡Oh, no! Es verdad. ¡Qué grandes amigos, doctora! ¿Viste que cuando hay que reconocer cuáles son los amigos? Sí, sí. Esto es un testeo. Sí. Esto es un testeo. Muy bien. Yo quiero ver tu nivel de actuación y en la actuación puedo leer tu cuerpo. Ah, ok, ok. Es por eso... Parte de la terapia. Es parte de la terapia. Yo hago una cosa de locos. Hago algo nuevo que aprendí. Este... Me fui de una época nepal. Ahí lo aprendí. Bien. Bien. Entonces, vamos a hacer la... ¿Cómo se llama esta porquería? La babosada que vamos a hacer. Vamos a hacer... Charada. Sí, bien. La charada. La porquería. La porquería. La saludita, Lianni. Bueno, pues. Bien. Son las voces. Son las voces. Antes que empezara este momento, te debo decir que te tenés que suscribir acá. Suscribirte acá en este momento. No te van a cargar nada. La tarjeta. Simplemente te vamos a avisar cuando hay un video en Medo. Claro, claro. Es gratis, es gratis. Es gratis. Por ahora. Ah. No, es mentira. Es gratis y después vendrán cosas malas. Es toda una temporada. Pero bueno. Este es el ánfora. Acá hay canciones, hay refranes o películas. Vos sacás uno, lo mostrás en la cámara y la otra persona no lo sabe y tenés que hacer. Tenés que hacer lo mismo. Me sale la competitiva, perdona. Sin presión, sin presión, ¿no? ¿Querés empezar vos? Ya, bueno. Vamos. Entonces, como tienes, sacás uno, un poquito. Yo no miro. No mire, doctora, no sea tramposa. ¿Qué? ¿Qué dice? La luna, la luna, carísima. A ver. ¿Al centro? ¿Ya está? ¿Lo tiene? Todavía, todavía. Sara, no mire, no mire. No, no te miras, no te miras. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Si no, no es divertido. Ya. ¿Me podés decir solamente la canción? ¿Le puedo decir? ¿Qué canción? Un refrán. Refrán, perdón. Ya. Uno, dos, tres. En casa de Herrero, cuchillo de palo. ¡Sí! Arreglado, hijo. Perfecto. Lino. Maravilloso. Eso, ya. Rápidamente. Bien. No mires, eh. No estoy mirando, doctora. Ay, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso dice? ¿Pero por qué ponen canciones que no las conoce mi abuela? Canción. ¿Ya está? Ya. Ya está. A ver. Canción, ¿no? Canción. Tres, dos, uno. Va. Tres palabras. La primera. Casa. Hogar. Claro. Techo. ¿Cómo? Dios. Un dios. La tercera palabra. Dolor. Dolor. De. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué mierda? La segunda palabra. La segunda. Ya. Puro, habano. Habano. Puro. Puro dolor. Apuro, puro dolor. Apuro, puro dolor. Apuro, puro dolor. No, no. Bueno, este estaba difícil, eh. Pero ya está. No me salía. ¿Cómo? ¿Cómo? Te decía las palabras como vos no quisiste. Sí, doctora. Pero me enseñabas sin la mano y luego así al revés. Y luego así. Yo dije. Apuro, puro dolor. Bien. Va, va. Apuro, puro dolor. No, no. Apuro, puro dolor. Apuro, puro dolor. Ya. No me acuerdo quién la canta, pero sí. No, yo nunca la escuché. Ya, a ver. Y es genial. Ya. Esto, esto sí, ya se malearon. Esto sí, nunca la he escuchado en mi vida. Escuche. Qué pendejos. ¿Qué canción es esta? De ahí me la cantas, ¿ah? Mira, bien tramposa. Ya. ¿Qué tramposa? Sí. No. A partir del próximo programa, la gente va a mandar los de tele. De verdad, por imbo. ¿Se puede? Ya, a ver. Va. ¿Qué cosa es? Una canción. Canción. Sí, con la más larga que la de flauta. La primera. Tú. La segunda. Gato. Seré la gata bajo la lluvia. No, pues esa debería ser, pero no es. Tu gato. Tu gato volador. Tercero. La quinta. Miedo. Escondido. Escalera. Apagado. Negro, 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 negro. Tu gato. El gato que está triste y azul. No. Tu gato negro. No. Tu gato. ¿Está bien? El gato. Un gato. Un gato. Y acá negro. No, este es negro. Este, este, este. Este lo comió. Este lo comió. No, es que eso es trampa, doctora. No, para, para, para. Si puedo. Un gato y acá negro. Un gato oscuro. Un gato, un gato oscuro. Entonces, un gato. ¿Y qué esas dos son? Un gato saltó al techado oscuro. Un gato, un gato cayó. Tramposa. Un gato en la oscuridad. ¿Qué canción es esa? A ver, cántala. Cántala. Cántala, cántala. ¿Cuál es? El gato que está triste y azul. Pero eso es... Pero, para. Así no se llama. Eso se llama el... Callate vos. Eso se llama el gato azul. El gato que está triste y azul. El gato que está triste y azul, nunca se llama el gato en la oscuridad. El gato que está triste y azul. Ve y... Mira, mira. ¿Qué locos es este nombre? ¿Cómo? ¿Qué locos es este nombre? ¡Despídala! ¡Despídala! A partir de ahora, vamos a hacer casting de productora. La productora nueva. ¿Por qué no sabe ni poner la canción? Se pudre todo. Ese humano nos quitó el tiempo. ¿Está? ¿Lo tienes? Ya. ¿Ya ves? Escúchame, no. No, 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 no. Se metió. Se metió. Se metió. Se metió en la cama. Entiendo lo anterior que te llamó la actriz. ¡Bótala! Este es su programa. ¡Bótala! Sentate ya. ¡Que la bote! La televisión dice que se la venga a ti. ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¿Y dónde está? ¿Qué es el modelo? No hay respeto a la conductora. Está volviendo temporal y sí. Bien. Vamos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Refrán. ¿Ya? Cinco. Una aguja del dolor. Te pinchas el dedo. ¿Cómo? ¡Astilla! ¡Está el palo con la astilla! ¡Sí! Bien. Uno más. Uno más para sacarnos el clavo de la parte. ¿Qué quieres hacer que estuviera? No mientas. Es verdad. Ahora se va a volver a meter, doctora. ¿Así se llama? Un gato en la oscuridad. Lo que cantábamos. El gato que estaba triste de azul. Nunca se olvida. ¿Qué fuiste mía? No, ya. No, ya. No es el gato azul. No es el gato azul. ¡A ver! ¡Qué fuiste mía! La cochila azul no, no. Ya, a ver. No, empecé, doctora. No se tramposa. No, ¿por qué? ¿Qué decís eso? Ya. ¿Se vio? ¿Ya? ¿Está? Ya. Ya. Es una canción, doctora. Oh, es como la de la porquería que hizo antes. Mire. El gorila. El baile del gorila. ¡Sí! Me puse en la... ¡Vamos, la gorila! Bien. Último. Ay, perdón. Último. Ya, va a estar usted. Vamos, doctora, si se mueve. Con esto yo. Ay, no, pero yo no puedo mirar. No, no, vos no mire. No, no, mire. No, haga trapo. Bien. Ya lo tengo. Ay, no. Ya, ya está. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Canción? Película. Película, ya. Sí. A ver. Dos palabras. ¿Cómo? Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Es un extraterrestre? ¿Es? ¿Los castafantasmas? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 Yo, cuando hizo así, vi al fantasma. ¿Viste? Claro, yo lo vi. Muy bien. ¡Una crema! ¡Sí! ¡Sí! Gracias, querida Natalia. Maravillosa por estar acá, por prestarte a jugar un rato conmigo. Muy bien. Ya sabes, para atrás, ¿qué? ¿Tus redes? Ah, sí. Natalia Salas Zeta en Instagram, TikTok y ya tanto que hemos hablado del Sergio. Por favor, apoyen su emprendimiento de tortas de chocolate. ¡Ah, no! Las mejores tortas de chocolate del país. ¡Sergio! 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 Escúchame, vos, que querés que Natalia tenga su matrimonio, compré las tortas de Sergio. Por favor. Amá, Katy. Apóyanos acá en nuestra familia. Gracias. Claro, sale. Muy bien, querida, divina. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, doctora. El diagnóstico te lo mando por correo. Te mando un correo. Es que no se puede por acá. No se puede por acá. En la tercera semana te mando un correo. Con la foto, con la foto. ¡Chau! Gracias, gracias.